¡Colombia! 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 No te pongas más potasa ni queratina, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa ni queratina, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa ni queratina, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa ni queratina. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. No te pongas más potasa, que en agua te va a quedar. Que a mí me gusta tomar la panada Que lo más raro tiene que pasar más colorado Están agotando el suelo, mostrándome los cepillos especiales Que a ver de vista de ver, dale, y eso me va Que lo más raro tiene que pasar más colorado Anoche te vi sin horror, y ahora me gusta más Que lo más raro tiene que pasar más colorado Que lo más raro tiene que pasar más Vamos, vamos, vamos y Ya no se siren a la caza Ya no se huです a tu boca No se dare la bota Ya no se密an los you to la mama No se f Independent seuteran Lo que hace que queres Creche une mía Y no se detien la balsa No se me gusta tu ombro Dime que dellò que te pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!